Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alicia Galindo y hoy les voy a platicar sobre el tema de principios de evaluación o generalidades de evaluación para cualquier startup. Comencemos. En este mundo de emprendimiento, siempre es importante reconocer que nuestras empresas o nuestros negocios, nuestras startups, pueden caer en dos clasificaciones principales. Pueden ser un unicornio, es decir, todas estas empresas que están evaluadas mayor a un billón de dólares, o pueden ser emprendimientos que requieran cierta capitalización, cierto esfuerzo, cierto capital de trabajo para poder llegar a ser un negocio muy rentable. Cualquiera de las dos clasificaciones en donde se encuentre tu emprendimiento, es muy importante conocer los principios que se toman en cuenta para conocer el valor de tu idea, el valor de tu negocio. En esta lámina les estoy presentando todas las empresas que se han unido prácticamente al Club de los Unicornios. Recordemos que un unicornio son estas empresas que tienen una evaluación de más de un billón de dólares. En esta lista se encuentra obviamente Uber, Didi, Grab y en primer lugar se encuentra esta empresa que me parece muy importante compartir con ustedes, que es ByteDance, que prácticamente es la dueña de TikTok, que hoy en día en redes sociales ha sido un hit. Y pues lo más interesante es que de estas 119 empresas, solamente el 10, solamente el 36%, es decir, el top 10 de todas estas empresas, equivalen prácticamente a 388 billones de dólares. Ha sido un incremento en los últimos años exponencial y esto se debe a la creatividad, a la incorporación de las finanzas y la tecnología también y servicios, software as a service, en la mayoría de los emprendimientos. Y pues ahora les voy a platicar algunos principios básicos de evaluación que debemos de tener en cuenta en cualquier negocio, en cualquier emprendimiento. En etapas tempranas la empresa obviamente va a tener poco valor. ¿Esto por qué? Porque simplemente no tenemos ingresos, todavía estamos descubriendo nuestro mercado, nuestros clientes, estamos validando nuestro producto, nuestro servicio. Al cumplir cada una de las metas del startup o de nuestro emprendimiento se va adquiriendo valor, por ejemplo, los productos, clientes, el servicio, etc. Si estás tratando de conseguir financiamiento a través de inversionistas, es decir, a través de incorporar capital, pues vas a intercambiar cierto porcentaje de participación por una inyección en el flujo efectivo de tu empresa. Es decir, el intercambio es parte de tu empresa a esos inversionistas como un porcentaje de participación a cambio de flujo que te va a servir para las operaciones de tu empresa. Y pues el valor de la empresa más el financiamiento de los inversionistas van a determinar ese porcentaje de participación. La evaluación de tu empresa es un acuerdo entre tú y el inversionista y este es el principio básico en cualquier startup, en cualquier emprendimiento. La evaluación de tu empresa prácticamente se va a acordar o se va a establecer entre tú y el inversionista. Los inversionistas obviamente lo que siempre están buscando es tener una baja evaluación antes de poner su dinero. ¿Por qué? Porque en el momento en que ya inyectan el capital a tu negocio, a tu empresa, esta va a adquirir un mayor valor de la cual los inversionistas van a adquirir un porcentaje de participación y así capitalizar esa evaluación. No hay una fórmula exacta para determinar el valor de empresas en etapas tempranas. Todo es acerca del arte de la evaluación, pero sí existen tres metodologías importantes que en los próximos videos estaré compartiendo. Los inversionistas siempre van a buscar otra vez que después de la inversión la empresa adquiera y siga generando valor para recuperar esa inversión inicial. Y todos estos elementos nos llevan a la primera regla de evaluación para startups en etapas tempranas, en donde esto es algo muy importante. Tu startup o emprendimiento vale lo que tú y el inversionista hayan acordado. Esa es la regla de oro. Y pues bueno, esta evaluación va a crecer en cada etapa de fondeo de capital porque vas a empezar a lanzar productos, a confirmar el mercado, nuevos clientes. Va a empezar a disminuir el riesgo conforme vayas avanzando en tu etapa de evaluación. En esta gráfica podemos ver cómo el ownership o la estructura o el porcentaje de participación del fundador se va disminuyendo. Sin embargo, la evaluación de la empresa va incrementando y esto quiere decir que esa participación del founder o de los socios fundadores va a equivaler más conforme la empresa vaya creciendo. En esta gráfica hay algunas etapas del startup o del emprendimiento y el tipo de evaluación. Voy a regresar a esta lámina en temas posteriores en donde voy a estar hablando de cómo evaluar una startup dependiendo de tres metodologías principalmente. Y pues bueno, a esto quería llegar. Alguna terminología básica que debemos de tener en cuenta pues es el pre-money valuation en donde es el valor de la startup antes de una ronda de inversión y este es un punto clave de la negociación. Después tenemos el concepto de post-money valuation que es el valor de la startup después de la ronda de inversión. Es decir, vas a tener tu cantidad invertida más el valor establecido o pre-money valuation de tu startup y esto te va a dar el post-money valuation. Dentro de otra terminología importante que es necesario conocer tú como emprendedor es el porcentaje de dilución del founder y esto se representa con un porcentaje de manera relativa en la participación de propiedad que ceden los fundadores. Por ejemplo, los fundadores o los dueños del startup están dispuestos a ceder el 20% por 200 mil pesos que un inversionista ángel va a invertir o va a traer a la empresa. El siguiente término es la dilución del inversionista y bueno, aquí los inversionistas en etapas iniciales pueden reducir su participación. Ahí es muy importante revisar en qué tipo de ronda o las múltiples rondas de evaluación que puede ir en este caso la startup o rondas de inversión y qué tanto pueden ceder en este caso los founders a nuevos inversionistas. Por último, los dos conceptos importantes que necesitamos conocer es la ronda de inversión. A las rondas de inversión es el proceso de adquirir financiamiento y no hay un número exacto de rondas de inversión. Cada ronda recibe un nombre, por ejemplo, si voy a estar en una ronda inicial, este adquiriría el nombre de ronda semilla y luego serie A, serie B, serie C, etc. El price at round significa cuándo se decide el valor de la empresa otra vez, la regla máxima de valor. Este valor es entre inversionistas y los fundadores y existe un precio de la acción que es calculado. Podemos tener también una down round en donde los fundadores aceptan una inversión de capital con una evaluación menor a lo previsto. Hay que cuidar muchísimo esto, que no nos suceda esto y en los próximos videos estaré hablando de la metodología de evaluación. Por último, el seed round es cuando las inversiones son destinadas a crear un producto o un servicio. Sobre todo, empresas o startups de emprendimiento tecnológico, de base tecnológica, perdón, son las que necesitan recaudar mayores, en este caso mayores bases de financiamiento para poder iniciar. Ahora, ¿en qué momento debemos preocuparnos por la evaluación o en qué momento surge esta pregunta de cuánto vale mi startup o mi emprendimiento? Simplemente necesitamos conocer qué tipo de industria o a qué tipo de industria voy a estar localizada. ¿Qué tipo de startup eres y cuánto vas a necesitar de inversión? Por lo general, para conocer la inversión inicial de este tipo de emprendimientos o de base tecnológica, se recauda o se pide recaudar de 12 a 18 meses, que es el famoso runaway, que es el colchoncito que necesitamos de nuestros gastos de operación para poder sobrevivir. Es importante que en las reuniones con inversionistas establecer algunos ciertos términos como stock options o siempre determinar ese rango de evaluación importante. Ahora, es importante también conocer estos incentivos que ahorita les comentaba, los famosos stock options, para poder recompensar a los empleados por los bajos sueldos y las bajas prestaciones. ¿Qué es una stock option? Es prácticamente ofrecerle a tu empleado, inclusive a un inversionista, parte de tu capital por ese premio o darles como premio esa participación a tu capital por unirse a tu emprendimiento cuando todavía nadie los conoce, cuando es una nueva industria, es una nueva tecnología y el mercado todavía está validando tu emprendimiento. Y pues bueno, algo también muy importante y con esto voy a concluir esta presentación, pues es prácticamente conocer el porcentaje de participación de los socios. Es muy importante tener ese porcentaje de participación bien definido porque de eso va a depender la evaluación pre-money del startup y qué porcentaje de ownership o de estructura de participación le voy a ofrecer a mis futuros inversionistas. Y pues bueno, eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy en esta pequeña micro cápsula. En los siguientes videos les estaré hablando, platicando un poco más sobre los modelos de evaluación de las startups y algunas métricas de evaluación, en este caso 10 métricas importantes para medir efectivamente tu emprendimiento. Espero que te haya gustado esta pequeña presentación y si tienes algún tema del que te gustaría que platique en mis próximos videos, déjalo en los comentarios y recuerda suscribirte. Muchas gracias, mi nombre es Alicia Galindo y nos vemos en la próxima. Gracias.